El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos que fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como Maestro, ¿Por qué nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él? Jesús le contestó, Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús, Yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes que te haya dicho, tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje del libro del Evangelio del Apóstol San Juan. Y es aquí donde podemos preguntarnos por qué se llama que todos somos hijos de Dios. Y todos por ser hijos de Dios somos hermanos. Pero tenemos que preguntar, ¿Realmente todos somos hijos de Dios? ¿Sí, no o por qué? Y aquí pues la primera respuesta es, sí, todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus criaturas. Pero, a su vez, no todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no todos hemos recibido la afiliación divina por medio del Espíritu Santo. Cuando recibimos la afiliación divina por obra del Espíritu Santo, pues el día de nuestro bautismo. Que es cuando, pues, podemos decir que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos tenido la afiliación divina. Esta afiliación divina que se recibe por medio del agua y del Espíritu Santo. Y esto en donde se da, pues, precisamente en el bautismo. El día de hoy, el Evangelio nos habla del bautismo. Un tema que toda la semana pasada estuvo presente, sobre todo en las oraciones. En donde se ve, decía que por gracia del bautismo, hemos recibido, pues, la salvación, etc. Y es aquí donde, a veces, no comprendemos al 100% cómo se desarrolla esto o cómo podemos vivir esto. Y es muy simple. Primeramente, pues, humanamente, todos nacemos, crecemos. Y, como se decía en la primaria, el ciclo de la vida nos reproducimos y morimos. Pues, sí, en general, podemos decir que el ciclo de la vida es así. También viene el ciclo de la vida espiritual. Nacemos, crecemos, pero no morimos. Es la diferencia. ¿Por qué? Porque desde nuestro nacimiento hemos nacido también para la vida eterna. De hecho, el día de nuestro bautismo, una de las municiones dice que nacemos o venimos a recibir el nuevo y definitivo nacimiento por medio del bautismo. Y es aquí donde todos los bautizados tenemos lo que le llamamos la vida eterna. A veces, en los momentos en donde encontramos, pues, un funeral o tenemos algún familiar doliente, algo que solemos decir o se suele decir es, no se apure, ya va a empezar su vida eterna. En el momento de la muerte no inicia nuestra vida eterna, porque nuestra vida eterna inicia en la pila bautismal el día que fuimos bautizados. Más bien, el día de nuestra muerte vamos a llegar, pues, a la meta o vamos a llegar al lugar de castigo. Por eso, el Señor afirma que unos resucitarán para la vida, pero otros resucitarán para el castigo. Y eso, pues, ahora sí que durante nuestra vida nosotros lo tenemos que ir decidiendo. ¿Cómo lo vamos a decidir con nuestras obras? Por eso, no, en este no, este es en el leccionario número 2, que vienen las misas por los difuntos. Pero tenemos lo que se le llama el parágrafo, o más bien no el parágrafo, sino la perícopa del juicio final, Mateo 25, 31 al 46. ¿En dónde? ¿Qué es lo que nos dice? Pues, nos dice que cuando venga el Hijo del Hombre a juzgar a todos y a todas las naciones, apartará, como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos, a su derecha pondrá las ovejas, a su izquierda a los cabritos, y entonces diré el Señor a los de su derecha. Venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me vistieron, ya me trajeron aquí el leccionario 2 para leerlo exactamente. Porque, pues bueno, es dentro de las lecturas que tenemos para nuestros hermanos difuntos. Y es precisamente la primera forma, o el, sí, la primera forma de la lectura de difuntos. Y dice, San Mateo 25, 31 al 46. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor, a las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron, con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también el rey a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron, con aquellos más insignificantes, tampoco conmigo lo hicieron. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto con nuestras obras? ¿Qué tanto estoy buscando hacer el bien a los demás? ¿O qué tanto me estoy yo buscando mi propio bien sin ver cuánto sufren los que me rodean? Y es aquí donde muchas veces caemos en tantas falacias, como por ejemplo, hoy que podemos descubrir, la gente está inmersa en muchas cosas de la New Age, Ahora, pues me ha tocado ver, porque pues llegan para bendecir que sus pulseritas, y digo, porque una persona decía, Oiga, padre, ¿y tener pulseritas es malo? Yo les decía, pues no, y ahorita que me estaba acomodando, digo, pues yo tengo dos, y las dos son un de escenario. Una me la regaló una religiosa de las hermanas Clarisas Capuchinas, y la otra me la regaló una señora en la parroquia, y los dos son de escenarios. El que me regaló la religiosa, pues tiene una crucecita, y la imagen del divino niño. Y la otra, pues, es el de escenario, y tiene, pues, la medallita con el escapulario de la Virgen del Carmen. Digo, no es malo, pero ¿qué es o cuándo se vuelve malo? Cuando compramos, Ay, padre, es que mire, que compré la pulserita con la medallita de San Benito, pero en color rojo, para que me libre de las malas vibras. O quieres que Dios te proteja, o quieres que el diablo te proteja. No es compatible. O, Ay, padre, es que fíjese que tengo mi pulserita con la Virgencita, pero tiene un montón de ojitos de Fátima. No, perdón, ojitos turcos. ¿Para qué? Para que me limpie las malas vibras. Igualmente. ¿Quieres que Dios te proteja, o quieres que el diablo te proteja? Y es ahí donde hoy caemos mucho, y ahora, sobre todo, con los jóvenes que traen mucho que sus cuarsos, para que les limpie las malas vibras. O también, que el cuarzo negro, para que les limpie los chakras, o les aline los chakras, o no seco con los chakras. Y una vez, le dije a una joven que traía, dice, no, padre, es que es para que me limpie mi energía. Y le dije, mira, ¿quieres verdaderamente limpiar? Te voy a hacer un buen examen de conciencia y vete a confesar. ¿Por qué? Porque hoy queremos una espiritualidad, pero sin esfuerzo. Hoy queremos que Dios nos proteja, pero sin nosotros hacer nada. Y es ahí donde hoy está el mal. Es ahí donde hoy fallamos. ¿Por qué? Porque caemos en tantas cosas que no son de Dios. Por ahí, de que si voy a que me lean las cartas, o que me lean la mano, o que leo el horóscopo, y tantas cosas. Pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Obras de Dios o obras del demonio? Pues, obras del demonio. Pero, como queremos una espiritualidad fácil, como por ejemplo, les decía en una misa, que a veces, pues, queremos algo así bien rápido y fácil, y tan fácil así como que en una ocasión, pues, ahí, para una misa, precisamente de año, de fin de año, pues, me puse a buscar. ¿Por qué? Porque en mis tiempos, solamente era de que, los calzones amarillos para el dinero, y los calzones rojos para el amor. Pero hoy hay que, el calzón azul para la salud, y el calzón blanco para la espiritualidad, y el calzón verde para no sé qué, pues, ya hay como una lista de 20 calzones, ahí, que puedes usar en año nuevo. Y yo decía, bueno, pues, si nada más componerte un calzón blanco en año nuevo, ya vas a ser el más espiritual del mundo, pues, qué fácil. Pero un triste calzón no te va a cambiar nada. Y es ahí donde, ¿cuántas veces caemos en tantas supersticiones absurdas? Y como decía un obispo, ahorita se me escapa el nombre, bueno, un cardenal, que decía, apenas en el 2008. Hoy, los católicos han dejado de ser católicos, porque están atrás de las supersticiones. Y nadie que sea católico, y que sirva al Señor, puede tener una superstición. ¿Por qué? Porque no son compatibles. Y aquellos que viven con las supersticiones, ya no son católicos. Y lo pueden ver ahí en el Instagram, se me olvida ahorita el nombre del cardenal que lo dijo, pero lo dijo en el 2008. Y pues, se me olvidó, porque pues nada más lo vi así, como que de repente se me hizo interesante lo que dijo. Y sí, ¿cuántas veces queremos vivir un cristianismo a mi manera? Un cristianismo de decir, ay, padre, yo soy buen católico, pero no voy a misa, no hago oración, simplemente ahí, cuando me nace de corazón. Pues entonces no digas que eres católico. Está como, esto lo decía, si mal no recuerdo, el padre Sergio, que está ahí en las redes sociales, y decía que una vez, pues iba caminando por un parque, y estaba un pastor protestante, como esos que encontramos a veces, en las esquinas de las calles, que están ahí haciendo su predicación, con sus bocinas, o sus megáfonos, y pues resulta que, estaba este pastor protestante, y pues el padre iba con su alzacuello, y agarra y le dice, oiga, ¿ustedes son sacerdote católico? Y le dice, sí, yo soy un sacerdote católico. Ah, y dice, es que, yo cuando era católico, pues, era bien malo, era mujeriego, borracho, mentía, robaba, y dice, pero, ahora que ya encontré al Señor, ya encontré a Cristo, y me ha salvado, gracias a Dios. Allí el padre le dice, ah, ¿y por qué dice que ha encontrado a Cristo, y la salvación? No padre, porque cuando llegué a la iglesia cristiana, pues fíjese que, dejé de ser borracho, dejé de ser mujeriego, ya no robé, es más, mire, ahora hasta pastor soy, dice, ah, muy bien, déjeme hacerle una pregunta, y cuando usted era católico, ¿iba a misa? No padre, pues no, no iba a misa. Ah, bueno, pero por lo menos, cuando era católico, rezaba todos los días, no padre, no, realmente no. Ah, bueno, pero cuando usted era católico, por lo menos en su casa, leía la Biblia. No padre, fíjese que no. Bueno, pero por lo menos, estudiaba el catecismo. No padre, realmente no. Y el padre le dice, no, pues fíjese que, mejor no diga que fue católico, porque nunca lo fue. Y es cierto, queremos vivir, como nosotros queremos, y nada más porque estamos bautizados, decimos que somos católicos, pero realmente no vivimos como católicos. Es algo que decía el Papa Benedicto XVI de Feliz Memoria, cuando decía que hoy son pocos los cristianos que viven. ¿Por qué? Porque hay muchos ateos anónimos. ¿Por qué ateos anónimos? ¿Por qué? Porque vivimos como ateos, aunque decimos que somos católicos. Y es el problema, porque veía a una jovencita, Carol Cuevas, si mal no recuerdo, que, pues es youtuber católica, y pues dice que le invitaron a un evento en Monterrey, así como tipo querigma. Entonces, pues como youtuber católica, conocida por muchos jóvenes, la invitaron. Y dice que solamente le pidieron que hablara de un tema. ¿Quién es Jesús? Y pues dice, ¡ah, fácil! Fácil, tanto tiempo predicando, ahorita hago mi tema. y pues resulta que empezó de que, ¿quién es Jesús? Ah, el Hijo de Dios, el Salvador, y pues nada más se quedó atorada ahí. Y así como que dijo, no, pero, ¿cómo les puedo decir quién es? Bueno, ¿quién es Jesús para mí? Y se quedó atorada. Y dice que, pues ahora con las asistentes virtuales, le pregunta a la Alexa, y le dice, Alexa, ¿quién es Jesús? Y dice que le sorprendió la respuesta, ¿por qué? Porque la Alexa le dijo, Jesús es, no, cada quien tiene su respuesta de quién es Jesús. Así como que dijo, bueno, y ya así como que, ¿quién es Mahoma? No, Mahoma es el fundador del islamismo, y ya le dio toda la biografía. Así como que, no, pues está difícil. Bueno, ¿quién es Buda? Buda es Siddhartha Gautama, un pensador, bla, 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 y le dijo todo, y le preguntó de todos los fundadores de todas las iglesias, y todas les respondió, menos de quién es Jesús. Y decía, bueno, o será que no sabe, o será que quienes están atrás de estos aparatos, pues no quieren que uno sepa quién es Jesús. Y realmente podríamos preguntarnos, ¿quién es Jesús para mí? Y muchas veces vamos a batallar. ¿Por qué? Porque solamente tenemos las respuestas aprendidas en el catecismo, pero muchas veces no tenemos esa relación personal. Y es precisamente lo que hoy el Evangelio nos invita. Debemos dejarnos llevar por el Espíritu que hemos recibido el día de nuestro bautismo. Tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu que hemos recibido el día de nuestra confirmación. Porque, como dice, el viento sopla donde quiere y escuchamos su ruido, pero no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Y así tienen que ser los que son guiados por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que pasa? No nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo. Y esto lo compartía, pues, Monseñor Onésimo Cepera, que en paz descanse, cuando comentaba que una vez, pues, tuvo una operación en el hospital, un hospital de monjitas, obviamente. Y, pues, resulta que llegaron unos, bueno, unas personas del grupo de renovación. Y que iban cuarto por cuarto, orando por los enfermos. Y, pues, llegan al cuarto del Padre Onésimo. Porque en ese momento, pues, era sacerdote. Y llegan, oiga, Padre, pues, déjenos pedir por usted para que reciba el Espíritu Santo. Y, pues, que el obispo, bueno, en ese tiempo, el padrecito les dice, ¿qué? ¿Cómo que van a orar para que reciba el Espíritu Santo? ¿Qué? No saben que recibí el Espíritu Santo el día de mi bautismo, el día de mi confirmación. Y también lo recibí el día de mi ordenación sacerdotal. ¿Cómo que van a pedir para que reciba el Espíritu Santo? Y, pues, que nada más le dijeron, ay, Padre, entonces, permítanos orar para que se le note. ¿Y cuántas veces nosotros no se nos nota el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Y por qué no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Porque estamos inmersos en el Espíritu del mundo. ¿Cuántas personas, pues, en lugar de vivir los días santos, estuvieron ahí en las playas, o de paseo, o de viaje? ¿Cuántas personas el domingo, pues, o se la están rascando la panza porque es el día de descanso, o se fueron de paseo? Pero no estamos con el Señor. Y es ahí donde, ¿cómo puedo yo descubrir qué es lo que Dios pide de mí? ¿Cómo puedo dejarme guiar por el Espíritu Santo? Si no volteo a verlo. Si no, abro mi corazón para que el Espíritu Santo me guíe. Entonces, es ahí donde estamos mal. Y es ahí donde, hoy tenemos que cambiar. Hoy tenemos que luchar. Verdaderamente. ¿Para qué? Para dejar actuar al Espíritu Santo en mi vida. Tenemos que, como dice San Pedro, en esta primera lectura, tenemos que mostrar nuestro ser cristiano. Por eso, simplemente, San Pedro hace una oración, y todos los que estaban ahí, obviamente no los sumos sacerdotes, sino el pueblo recibe el Espíritu Santo, y que dice, y entonces, en ese momento, todos se pusieron a anunciar la palabra de Dios. La pregunta del millón, nosotros, ¿qué tanto anunciamos la palabra de Dios? ¿Qué tanto abrimos nosotros, nuestro ser cristiano, para mostrarlo a los demás? ¿Qué tanto verdaderamente nos sentimos apóstoles de Cristo, que van y anuncian a aquel que lo desconoce? Y realmente vamos a decir que muy poco, o casi nada. Y ese es el problema. Por eso, el Señor le revela a Nicodemo, que, primeramente, para ver el reino de Dios, tenemos que bautizarnos. Pero también, no simplemente se trata de, ya me bauticé, ya me voy al cielo, no. Sino, después de bautizarte, déjate guiar por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, te lleve por el camino, de la santidad. Nosotros, a veces, buscamos, el camino de la, no santidad, sino, del bienestar. Y por ahí, alguien me decía, ay, Padre, vea que, si esta oración, es, eh, buena, o cómo puedo mejorarla. Y pues, ¿con qué creen que me salieron? Con el de, decreto que la fuerza del Espíritu Santo, va a estar sobre mí. Decreto que la bendición de Dios. Dije, no, pues es que, el católico no decreta. El católico, se deja guiar. Ya le dije, pues bueno, pues empezando por el decretar, pues no. El católico no decreta. Porque decretar es, nosotros ponemos las órdenes, como se dicen en los secretos, al universo. Y el católico, tiene que dejarse guiar por la voluntad de Dios. No soy yo el que va a pedirle a Dios lo que quiero que haga, sino voy a dejar que el Señor me diga qué es lo que quiere que yo haga. Desde ahí, está mal esta oración. Y cuántos queremos que Dios haga lo que le pedimos. Y estamos, ay, Señor, dame esto, ay, Señor, concédeme esto, ay, señoras, que pase esto. Y cuando te has preguntado, o detenido a preguntarle al Señor, oye, señor, y qué quieres tú que yo haga. El Señor nos da la muestra. ¿En qué momento? Pues en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el camino del cristiano. Ese es el camino que cada uno tiene que emprender, el vivir y hacer la voluntad de Dios. Y entonces vamos a poder decir que somos guiados por el Espíritu Santo y es así como vamos nosotros a poder llegar a la vida eterna, a la vida en paz en paz en el Señor. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de Padre Carlos de Fucolto. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos. Sin limitación. Sin medida. Con una confianza infinita. Porque tú, Señor, eres mi Padre. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.